Cinco arriba, siempre todos juntos, cinco a un lado, será muy divertido, cinco abajo, hagamos una fiesta, cinco adelante, vamos todos, hey, 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 contemos, uno, dos, tres, cuatro, hi-fi, uno, dos, tres, cuatro, hi-fi, uno, dos, tres, cuatro, hi-fi, hi-fi, todos aquí nos divertiremos, hi-fi. Juguemos en el ciclo, que a todas partes van, saltando como acróbatas, disfraces de payaso usar, sobre la suelo bloca, podremos caminar, hoy vamos con el ciclo a viajar, hey, 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 quien quiera ser, quien quiera ser, Inventa lo que quieres ver, jugándolo podrás saber, serás lo que tú quieras ser, juguemos otra vez. Jugando en el zoológico, que animal serás, leones y elefantes, hasta un canguro hay, serpientes que se arrastran, se amargan chimpancé, en el zoológico estaré, hey, 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 quien quiera ser, Inventa lo que quieres ver, jugándolo podrás saber, serás lo que tú quieras ser, juguemos otra vez. Jugando a ser piratas, navegando en el mar, sirenas que nos cantan y una isla de verdad, un mágico tesoro enterrado encontrarás, Inventa lo que quieres ver, jugándolo podrás saber, serás lo que tú quieras ser, Inventa lo que quieres ver, juguemos otra vez. ¡Hola, soy Rodri! ¡Hola, soy Javi! ¡Hola, soy Stefi! ¡Hola, soy Milet! ¡Hola, soy Caro! ¡Aquí haremos una fantástica Hi-Fi Fiesta! ¡Hola, soy Javi! Gracias.